Hola amigos, esto es Cody Master, su canal de Pokémon Masters y estamos acá, claro que sí, con toda la información de este mes de febrero. Claro, cuando digo todas las informaciones, las cosas que se vienen, ya el detalle de cada cosa, pues recuerden que es en su momento. Estaremos teniendo el nuevo modo de juego, que se ve bastante interesante, aunque todavía faltan muchos detalles por conocer, pero de verdad que más o menos la pinta que va teniendo por delante puede ser bastante genial, ¿no? Espero yo que lo sea, porque de verdad es lo que más estaba esperando de las próximas actualizaciones. Tenemos maestro nuevo, Dena se puso regalón, pero ya saben lo que da, lo quita también. Así que bueno, si quieres enterarte de todas estas cositas, no te olvides de quedarte hasta el final del video y no te olvides de dejar tu like, porque así me ayudas muchísimo a poder seguir creando contenido tal cual lo vengo haciendo y que YouTube recomiende el video a los demás, ¿no? Pasemos por acá y tenemos a la gente aquí, en directo, a la gente en YouTube activos. Si te agarró durmiendo la actualización, pues estarás viendo esto luego, pero vamos a leer primeramente la carta y la voy a leer de cero. Yo no he leído nada, no he leído nada de lo que está aquí, así que vamos a ver qué nos trae acá Pokémon Masters. Así que comenzamos con el saludo, como siempre, de nuestros amigos Yusosaki, Tetsuya y Gucci, los mismos panitas de siempre, pendientes de decirnos las cositas. Y fíjense muy bien cómo se llama, actualización de finales de enero. Añadiremos un nuevo modo llamado Gincana de combates. Ese es el nombre del nuevo modo de juego, ¿no? 31 de este mismo mes tendríamos la llegada. Vamos a poder ver cuántos puntos de Gincana de combates vamos a poder ganar mientras intentemos obtener la victoria en 10 combates. Ojo, estos puntos son exclusivos del modo Gincana de combates, así que como nos estaban diciendo efectivamente tenemos un nuevo modo donde hay que completar cierta cantidad de combates y ojo, y ojo porque hay más detalles. La clave del éxito consiste en usar la tienda de la Gincana, muy parecido a algo así lo que viene siendo el universo simulado del Honka Impact, donde básicamente vas pasando etapas y la tienda de Gincana nos puede dar cositas y estas cositas las utilizamos en los combates y nos ayudan a pasarlo, ¿no? Los rivales se vuelven más fuertes a medida que vamos avanzando los combates de modo que vamos a tener que comprar objetos en la tienda para seguir adelante, ¿no? Puesto que debéis gastar puntos de Gincana de combates para comprar objetos es muy importante que intentéis hacer lo posible para obtener la victoria mientras conseguimos todos los puntos posibles, así que ya sabemos que utilizar puntos para comprar también puede llegar a ser incluso negativo porque necesitamos puntos, ¿no? Queremos puntos, pero podemos comprar con puntos, entonces va a estar algo curioso, lo veo distinto, ¿no? En cada combate algunas funciones pueden proporcionarnos puntos de Gincana de combates extra así que asegurados de usar compis que posean dichas funciones. Genial, me parece interesante porque probablemente te digan si utilizas un compi de tipo agua te vamos a dar más puntos, entonces como que esa es la idea, ¿no? Va a estar curioso, creo que esto sí es contenido directable bastante, ¿no? Yo creo que con esto sí podemos darle, darle, sacarle chicha, ¿no? Acá en directo, así que estén atentos porque vamos a ver si nos animamos a hacerlo, ¿no? De verdad que ya teniendo esta versatilidad de que todos los combates puedan ser distintos que quizá usamos compis rotos para variarnos, no siempre el contenido es free pudiera estar bonito, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los puntos de Gincana de combates que conserveis al final se convertirán en insignias de Gincana de combates que se pueden intercambiar por una serie de objetos que incluyen cupones, moneda, bizcocho, hojaso y ahí está lo que les estaba comentando, yo les dije cuando salió la función del bizcocho estén atentos porque muy probablemente eventualmente tendremos formas de conseguir más de estos objetos porque al principio los X los hacíamos una vez cada X tiempo, luego los X los hacíamos a cada rato luego tenemos 150 X, yo no sé, entonces es lo que pasa, ¿no? Siempre en el juego, ¿no? Y que nos vamos a permitir moneda, bizcocho, función, relajadito es necesario tener un pase de Gincana de combates para enfrentarse a la Gincana de combates tenemos previsto hacer que se puedan conseguir misiones de Gincana de combates y otros lugares, hojaso, o sea que no va a ser infinito el 31 comenzará una bonificación de inicio para celebrar la llegada de esta Gincana de combates vamos a poder obtener tres pasitos de estos así que, bien y solo se van a poder utilizar por tiempo limitado o sea que cuando los saquemos los tenemos que utilizar espero que le deis buen uso, me parece que está bastante bonita la imagen y bueno, quizás aquí están los combates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ojo, puede ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faltaría uno puede ser que estos sean, ¿no? y que te pongan todos los personajes que hay que vencer me parece curioso, gente, de verdad que me gusta les sé, les sé, les sé sincero de todo corazón esto es lo que más me ha gustado en el último tiempo porque cada vez que meten algo nuevo me gusta más, ¿no? o sea, no que si los personajes bueno, los personajes van y vienen pero los modos de juego no vienen todo el tiempo así que llega un nuevo visitante al salón de entrenadores va a ser Blasquito vamos a tener por ahí a Blasquito ya saben que solamente tienen que tener a Blasco con Galate para poder sacar a esa pareja de compis ya estaremos hablando de ella fíjense acá como mencionamos en un mensaje anterior a partir del 31 vamos a poder jugar la residencia de batalla siempre que queramos en el menú de otras áreas pero hasta ahí, ¿no? además vamos a añadir nuevo contenido titulado el creador de todo lo existente a la trama piedras misteriosas el primero tenemos que haber conseguido 300 piedras misteriosas y ¿quién coño será el creador de todo lo existente? pos díganme ustedes díganlo en los comentarios aquí mismo donde están díganlo díganlo en la caja de comentarios así también recuerden que los comentarios ayudan al video a volar fugueis ¿no? en la historia Luca oye una misteriosa voz así que la profesora Margarita y los demás y den una hipótesis y deciden hablar con ellos que tienen vínculos estrechos ¿no? ya su historia luego lo estaremos hablando evento contra reloj vamos a por el primer puesto está por caer ¿no? este evento va a llegar el 31 va a tener que ver con Chase el personaje del Pokémon Let's Go Pokémon Eevee y estas cositas así que pendientes ¿no? recuerden que ya llegó Elaine hace poco ahora vamos a tener a Chase un Pikachu obviamente como trajo el Eevee la chica Elaine ¿no? así que estén atentos Chase y Pikachu acá nos ha hablado un poco del personaje de verdad tiene análisis de canto lo único que vamos a hablar no les voy a adentrar mucho al personaje porque para eso va a haber un video así que no perdamos tiempo en eso ajá bueno va a llegar el 2 esto va a llegar el 2 evento episodico de temporada va a llegar el día 9 y en la segunda mitad de febrero cumpliremos ahí está 4 años y medio gente de lanzamiento así que esperen ¿no? acá esto es lo peligroso ¿no? no nos están diciendo nada de lo que van a ver después ustedes no han visto los maestros y toda esta cosa vamos a ver lo de finales las futuras actualizaciones finales de febrero tenemos previsto publicar una nueva expansión de la función de perfil esto ya lo habían comentado anteriormente que ya mencionábamos en nuestro mensaje de cuarto aniversario y que nos permitirá expresarnos con aún mayor libertad vamos a ver si podemos chatear adentro del juego o algo no sé qué irán a hacer o por lo menos no sé poner el perfil como me dé la gana algo así como el Pokémon Unite que pones a tu personaje así haciendo lo que le da la gana no sé también estamos encantados de anunciar la incorporación de una nueva función de fotos que nos permitirá crear imágenes de hasta tres de vuestros entrenadores favoritos que posteriormente vamos a poder mostrar en nuestra pantalla de perfil entonces bueno fíjense que por ahí va todo un poco de la mano no solo tendréis la oportunidad de mostrar entrenadores de vuestra foto sino que también podéis personalizar detalles como su postura la expresión o pose ok un poco de cositas no un poco de cositas además al cambiar el fondo y el marco podéis recrear diversas situaciones crear una imagen de lo más emotiva y memorable o sea sí ok se pueden hacer cosas miren ahí más o menos está un ejemplo ok bueno sí cosas extra que están agregando mejor que sobre que falte me imagino ya haremos nuestras fotos aquí curiosas luego las estaremos compartiendo quizás hacemos una dinámica ¿no? de reaccionando a las fotos de la gente estaría curioso ¿no? vamos a aprovechar todo este contenido nuevo que venga para sacarle la chicha y bueno también dice funciones que nos van a permitir guardar habilidades fortuitas y cambiarla en función del combate hermoso hermoso gente esto es algo que se está pidiendo desde hace años gente esto no es de meses esto es de años así como la capacidad de aumentar el límite de energía para los tableros de piedra compi se vienen tablerazos gente se vienen tablerazos porque hay tableros que se quedan así de ser got por 1 2 3 de energía así que vamos a ver ¿no? el próximo mensaje va a ser para finales de febrero nos van a hablar sobre los nuevos compis y eventos de marzo peligrosísimo solamente puedo decir peligrosísimo lo único que les puedo decir sobre el contenido de marzo y más sobre el contenido de febrero realmente si les soy sincero porque ya febrero se va a venir con con cosas y después va a venir el gracioso de marzo va a ser desastre no 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 bueno ya y más o menos les estoy espoileando fuertemente todo lo que va a salir así que bueno tenemos el regreso de este icono que me imagino que va a cambiar eventualmente tenemos acá el movimiento compis de nuestro amigo chase con un pikachito para variar otro pikachu pero bueno es lo que hay gente es lo que hay subimos un poco este imagen se subió mal debería borrar la absolute pero bueno ya tenemos el chase chase que va a tener su ex y el ex va a ser muy bueno muy parecido a más o menos una ropa de eco como con los colores de rojo un poco ahí rico no sé vamos a tener al chico pikachu para acompañar a nuestra chica eevee podremos hacer nuestro dúo legendario de let's go así genial bien bonito otro pikachu para la casa tenemos por acá canon gente se ha hecho canon la llegada del novio de lulu porque lulu canon le regalaron un apple y fue nuestro amigo víctor y aparte víctor quiere aprender a cocinar para yo no sé nada ahí lo tiene llega víctor que va a venir con el conejito la ardilla perdón la ardilla comelona insaciable ella se llama no como se llama pero bueno ojo daddy el daddy free señores acá tenemos a nuestro muchacho free 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 con un lucario y son 5 estrellas van a ser velocidad guapetardo mafioso todo loco genial y mírense esto acá en el momento que lo vi le pueden preguntar al chat yo más o menos hice como y cuando lo detallé dije esto esto tiene que ser nego campeón esto tiene que ser algo así esto tiene efectivamente el personaje es maestro hada fachero eso sí fachero eso sí facherísimo eso sí hay que decir las cosas como son está fachero nuestro amigo gladio por acá tenemos invernas un poco con debuff pero está bonita está bastante bien bueno me imagino que la cuestión del evento va un poco por la comida por más o menos como están vestidos el debuff está aquí pero seguramente no lo tiene así que bueno bastante bonito todo recuerden que en el lodge va a estar llegando gladio ex señores excelente ex de excelente y por qué lo digo para las personas que son free que no tengan el pato este muchacho soluciona este resuelve ustedes saben que la gente tiene que resolver pues él resuelve y este pelo no resuelve ok tenemos el regreso de n para el mensual vamos a tener a chase por acá un rerun de de esto de festivales va a tener mejor a latios así que atentísimos por acá vamos a tener hojazo porque se viene un banner con festivales que cuidado y no es este cuidado y no es este ahora que lo vengo pensando porque pero también vi uno por ahí de enigma y si enigma está en ese banner se pasaron de verga definitivamente así que bueno tenemos un poquito más los reclutamientos acá podemos ver alguno más fíjense que acá tenemos este el que me el que me resuena saben por qué porque si este es el banner por casualidad de los 100 compis gratis y te toca la suerte de sacar un personaje de estos gratis tú saliste premiado gente eso es una locura porque ese banner va a estar acompañado de festivales limitados o sea me parece que está muy bien la última vez que pasó no me salió una mierda pero ahí está hojazo hojazo sí señores no vieron mal acá tienen el regreso de el tan aclamado Dioxys el tan aclamado Navaja Suiza que no lo veo tan Navaja Suiza a esta altura pero está muy bien el regreso de los compis del año pasado rerun de Lunala rerun de Necrozma que ya tienen por ahí apoyo rol de la función de Necrozma y función sabotaje totalmente clavaditos donde tiene que ser de Lunala y de Sam y de Samina así que bueno de verdad que febrero empieza a dar un poco de miedo porque miren todo lo que está saliendo hay otro rerun más de maestros con otro maestro cuando en febrero en marzo suelen haber maestros ojo han habido febreros sin maestros eso también lo tengo que decir pasó hace tiempo pero pasó en el 2.5 pasó habrá que ver pero no lo veo no lo veo siento que nos van a poner otros maestros más espero yo equivocarme pero bueno el 6 estrellas ex de nuevo de Bruno excelente acostúmrense porque lo van a estar viendo en los videos free eventitos vamos a tener un combate de alta dificultad contra nuestro amigo Tilo volverán los huevitos de los Meowth está bastante bien combate imposible contra Argenta con su Suicun atentísimos como les dije free 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 nuestro amigo del Lucario que se me olvidó el nombre ahora mismo acá como les estaba diciendo los maestros señores se viene esta loquetera se viene esta loquetera bueno vamos a ver que sucede por fin los accesorios de tipo normal la gente dice que no pero si te pueden funcionar si ahí tienes un apoyo normal le estaría subiendo más estadísticas cosas por el estilo sabotajes que pueden hacer mucho daño o incluso rey gigas y toda esta cosa lo van a estar agradeciendo así que está bien por acá tenemos también el eventito muy importante este que tenemos por acá que es el evento creo yo de huevos aunque no se ve de huevos pero bueno tenemos al creamies de todos los sabores como las garajeas vertigo de harry porter y bueno básicamente aventura legendaria sencilla creo yo latios sencillísimo acá solamente tienes que meterle problema de estado y eso también es sencillo por aquí cambio el problema de estado quizás eso lo que puede molestar un poco que vas a tener que repartir por ahí pero no es muy complicada vamos a tener la mejora de latios excelente los dos combis free bastante bueno vamos a tener un copio de variedad bueno las cosas tenía que pasar pero bueno si lo vemos de esta forma son dos personajes de temporada son el bichito este raro el de variedad y el maestro son como cinco me da un poquito de dolor sí pero bueno se puede esquivar sin ningún problema ahora por acá bueno un poquito de los trajes las cositas le van a dar el rol apoyo al dióxix me parece que está bastante bien saloncito trajesitos un poco de imágenes de lo que estamos hablando del evento o el modo nuevo que se viene el de la gincana recuerden que es lo que les estaba comentando ustedes van a tener cositas para comprar en la tienda esos puntitos los van a poder canjear por cosas que los van a estar ayudando a completar las etapas como siempre van a tener una guía en el canal que probablemente la saque bueno vamos a ver porque es el 31 es mucho contenido vamos a ver cómo logro sintetizar toda esa información o quizá la saco cuando ya salga el evento lo analizamos bien y luego hablamos de él vamos a ver cómo fluye todo porque la verdad que es bastante contenido para solo dos días porque hablando de todo esto el evento va a llegar el 31 estamos a 29 y toca mucho toca bastante por ahí se viene Juan vamos a tener Juan por ahí y bueno básicamente es lo que tenemos por ahora voy a pasar nuevamente por acá quiero que me digan en la caja de comentarios que les ha parecido esta actualización que les parece el modo de la gincana sin conocerlo gente sin conocerlo o sea simplemente en primeras impresiones les parece llamativo para la gente que no le gusta tanto lo medio tryhard o jugar digamos así retos y tal a lo mejor le va a molestar un poco pero ya saben que bueno la idea voy a intentarlo voy a intentarlo no sé si se va a poder hacer con mis compis free las etapas si se puede si no se puede lo tratamos a hacer con permanentes y si no bueno vamos con todo el arsenal en directo si pudiéramos hacerlo con todo el arsenal sin ningún problema me llama muchísimo y me motiva más el nuevo modo el modo de la gincana que la cosa rara esa de las gemas ¿no? entonces ¿qué tenemos? espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse por ahí está saliendo la super mega animación de suscríbete denle a la campanita para se enteren cada vez que subo un nuevo video mis redes sociales por acá apareciendo twitter, facebook, instagram godimaster todavía no se esperan nada lo que voy publicando abajo en la cajita de comentarios pueden dejar su opinión tienen los likes para ayudar al canal tienen también unos links para las comunidades de las redes y todas esas cositas y si se quieren unir a ser miembro del canal de youtube de verdad muchísimas gracias vamos a ver si a partir de este mes rifamos algún miembro del canal de youtube porque creo que youtube va a permitir que uno pueda hacer eso así que lo estaría avisando estén atentos porque bueno por ahí puedo subir algún contenido adelantado tienen un chat exclusivo donde pueden hablar lo que quieran más bien creo que me preguntan pocas cosas y me dicen pocas cosas por ahí lo pueden hacer no tienen ningún problema así que bueno nos vemos en el próximo video quiero que me digan todo lo que quieran saber me quedo en directo un ratito más y bueno gente nos vemos muchísimas gracias aquí a la gente que ha estado en directo por aquí todos estos guapetones que están saludando nos vemos en el próximo video esto es Body Masters y chao chao chao